¿Qué es el convenio de apoyo anual al deporte base, al fútbol base en este caso, que desarrolla el Club Deportivo Leganés? Y donde además le cedemos para todo el año el Estadio Butarque, el Anexo y los campos de entrenamiento donde el primer equipo está entrenando en estos momentos. Y hay un segundo convenio de subvención al club para el desarrollo de lo que han sido las obras de remodelación y ampliación del estadio durante estos meses pasados. Cuatro proyectos que han servido para adaptar nuestro estadio a las necesidades e exigencias de la Liga de Fútbol Profesional. Donde quizá lo más vistoso ha sido lo que es la ampliación del estadio, pero desde el punto de vista económico ha sido casi donde menos dinero hemos invertido. Bueno, la mayor parte del dinero se ha ido para todas esas adaptaciones tecnológicas que eran imprescindibles para poder desarrollar los partidos. La mayor parte del dinero se ha ido en remodelar integralmente la instalación eléctrica, que no se ve aparentemente. Todo lo que son los cambios tecnológicos necesarios de seguridad y megafonía. Son obras que están ahí, que son imprescindibles, pero que los aficionados no los ven. Y luego también lo que es la remodelación del Anexo Butarque, que eso sí que es evidente que ha habido un gran cambio. Para nosotros un descanso, porque la inmersión ha sido grande. Tuvimos que firmar, antes de iniciar la temporada, para poder inscribirnos en primera división. Una serie de obras, como toda iluminación, que se han tenido que cambiar el cuarto de generadores, un nuevo cuarto de transformación. Hubo que hacer el acceso a visitantes, que era obligatorio para esta temporada. Entonces la inmersión era muy grande y contábamos con ese apoyo del ayuntamiento. Y hoy es un descanso que realmente ves que se va a recibir. En conjunto, eran las obras imprescindibles, tanto si estamos en primera división como si estamos en segunda. Y hemos conseguido tener un estadio que está certificado por la Liga de Fútbol Profesional, que cumple todos los requisitos, excepto el de capacidad. La Liga de Fútbol Profesional exige que los estadios de primera división tengan un mínimo de 15.000 espectadores. Y nuestro estadio en estos momentos tiene 11.000, pero en cualquier caso tampoco es una exigencia rígida. Y entienden que hay estadios y equipos que requieren mucho más tiempo para ver si consiguen permanecer durante varias temporadas en primera división o no. Y en ese caso habría que ver luego con posterioridad qué se hace. Las obras que se han hecho eran imprescindibles y yo quiero agradecer al club la rapidez en su ejecución. Y espero también que la transferencia al club, una vez se haya justificado el dinero, también se haga de forma rápida. Desde el 98 que se hicieron las instalaciones de Butarque, que se inauguraron, no se había hecho ninguna mejora. Y nada más llegar al club, al fútbol profesional, pues nosotros ya empezamos con video marcador, cuarto de caldera, se hizo, se renovó todo el terreno de juego. Y bueno, ahora este año ha sido la gran inversión. Solo en el anexo ha sido más de un millón de euros, que bueno, eso no era obligatorio, pero la imagen era un poco, bueno, mala. Y ha sido mucho. Y luego no hablamos de la parte de campo de entrenamiento, que eso ya va en otra partida. Por eso digo que la inversión está siendo grande también por parte del club. Gracias.